Hola, ¿qué tal familia? Buenas tardes, bienvenidos a esta, la primera emisión de Noticias Telemicro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por hacernos su referencia informativa. Para mí es más que un placer, un honor conectar con los hechos más importantes del país. Comenzamos esta emisión contándoles que la Procuraduría General de la República interroga al presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, por supuestamente esa organización haber obstaculizado auditorías de la Cámara de Cuentas sobre los fondos entregados por la Junta Central Electoral en el periodo 2012-2026 para la campaña del expresidente Danilo Medina. Montaz acudió ante el Ministerio Público, acompañado del Contralor y del gerente financiero del PLD, Francisco Liranzo y Audilio Vargas, quienes también fueron citados por la Procuraduría. Hace dos años que la Cámara de Cuentas había reclamado que el PLD entregara las informaciones y datos oficiales sobre los montos recibidos de parte de la Junta Central Electoral como parte del financiamiento del Estado en campaña electoral. La situación, la citación de Temístocles Montaz, Francisco Liranzo y Audilio Vargas, se produce después de que el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, depositara una queja ante la Procuraduría sobre una supuesta obstrucción por parte del PLD. Estaremos pendientes al desarrollo de este tema. Señores, en otra información murió un empleado que habría sido cancelado del Ministerio de Hacienda al lanzarse del séptimo piso del edificio de oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte, el Huacal. Al ser atendido por brigadas, el Sistema de Emergencias 911, Juan Francisco Núñez presentaba signos vitales, pero murió minutos más tarde mientras que era trasladado al hospital Darío Contreras. Hablan de que se lanzó de un treceavo piso. El masculino responde al nombre de Juan Francisco Núñez Leonardo, aproximadamente de 41 años de edad, fue traído a Darío Contreras por el 9-1. Supuestamente dicen los demás que fue el que lo cancelaron. Él trabaja supuestamente en el departamento de Bingo Ciparque, del Ministerio de Hacienda. Yo no me voy a ir al golpe, nada más. ¿Sabes que no me voy a ir al golpe? ¿Cuándo se lanzó ahí? No, no me voy a ir al golpe. ¿Y qué rumor usted escucha de compañeros de aquí? No, no, yo solamente sé que digo que trabajaba en Hacienda, nada más. Bueno, el Ministerio de Hacienda lamentó la muerte del empleado y expresó su consternación al considerar que el analista Juan Francisco Núñez era valioso colaborador de la institución. En otro tema, un raso de la policía resultó muerto de varios disparos en manos de desconocidos a bordo de un carro color blanca en marcha. En un hecho registrado la noche de este martes en el sector Villa Hermosa en Santiago Oeste. Conectamos con nuestra periodista Jenny Acevedo, quien nos ofrece más detalles de esta información. Así es, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. El director regional Cibago Central de la Policía, General Eduardo Alberto Ten, catalogó el hecho de dudoso, presumiendo se trató de un acto de sicariato. Recriminó que el agente se encontrara ya fuera de servicio violando el toque de queda en un lugar de cuestionada reputación. Las informaciones preliminares que tengo, existe un famoso punto de droga, no lo sé porque no lo he visto, pero son informaciones preliminares y realmente la policía no puede verse involucrada en asuntos de esta naturaleza. En el lugar del hecho fueron colectados 17 casquillos de arma de fuego calibre 9 milímetros. De mi parte es todo, retorno al estudio. Muchísimas gracias Jenny Acevedo por este reporte desde Santiago. Señores, el Ministerio de Salud Pública reveló este miércoles que fueron detectados dos brotes de COVID-19 localizados en la provincia La Alta Gracia. Elvania Flores tiene más detalles de esta información. Los lugares donde se detectaron los casos son el batey La Ceiba y la cárcel Anamuya. En el primero operaba una gallera y no se tomó ningún tipo de medidas preventivas. Los casos positivos a la enfermedad totalizan 166. En La Ceiba se tomaron 60 muestras y 58 fueron positivas. La cárcel modelo de Anamuya. Ahí salieron 68 casos positivos de 426, algo así, 420 y pico que muestras que se tomaron. La apertura está con protocolos. Los hoteles tienen sus protocolos y hay que seguir y la exhortación a seguir esos lineamientos y el uso y la aplicación de todos esos protocolos. Las autoridades sanitarias anunciaron que ya está intervenida la zona con cercos epidemiológicos. De acuerdo a los expertos, en las últimas tres semanas se registró un aumento de la positividad del virus. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a eso y tenemos que buscar los contactos para que eso no pase de ahí. A la fecha, el país acumula 116.148 casos confirmados. 777 se produjeron en las últimas 24 horas, con 10 defunciones. Los fallecidos totalizan 2.159. Salud Pública anunció además la realización de una jornada de vacunación este jueves y viernes contra la influenza, aplicadas principalmente a grupos de mayor riesgo, entre ellos niños y personas envejecientes. La Dirección Provincial de Salud inició con la búsqueda de contactos para su posterior vigilancia. El Barnea Flores, Noticias Telemicro. El ministro de Salud Pública llamó a la población a no bajar la guardia con las medidas contra el COVID-19 para evitar que se produzcan rebrotes, como actualmente ocurre en algunos países que han tenido que dar marcha atrás con el proceso de reapertura. Plutarco Arias informó además que se enviarán inspectores a los bares y restaurantes para garantizar el cumplimiento de las medidas establecidas. Se han habido rebrotes en muchas partes del mundo y nosotros tenemos que cuidarnos, seguir cuidando, manteniendo la mascarilla, manteniendo el lado de manos, no yendo a los sitios públicos como lo estamos haciendo, como si no estuviera pasando nada. El ministro de Salud habló del tema tras reunirse con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, a quien explicó que probablemente a finales del primer trimestre del 2021 comiencen a aplicar las vacunas contra la enfermedad. Además, la policía arrestó la noche de este martes a 536 personas que acusan de violar el toque de queda establecido por el Poder Ejecutivo contra la propagación del coronavirus. De los detenidos, había 370 ciudadanos que fueron obligados a usar las mascarillas. En operativos realizados por agentes policiales, fueron cerrados 11 negocios por sus dueños violentar el horario del nuevo horario del toque de queda. También las autoridades incautaron 377 motocicletas y 56 vehículos. Mientras el Ministerio de Educación anuncia la más grande adquisición de esa entidad en materiales y equipos para el inicio del año escolar, garantizan la transparencia en el manejo de todos los procesos al presentar la comisión que verificará cada caso. Wendy Hill con más detalles. A partir de ahora, todos los procesos de compras y cualquier paso que dé el Ministerio de Educación estará supervisado y deberá contar con la autorización de veedores. Así lo informó el ministro de esa cartera al presentar quiénes la conforman. Esta comisión ha sido integrada para instalarse como mesa, para que actúe con toda libertad, para que pregunte todo lo que desee, para que recomiende todo lo que considere y para que acompañe al Ministerio de Educación de la República Dominicana en este proceso de adquisición de recursos, de bienes y de servicios indispensables. Anunció la adquisición millonaria de materiales para el inicio del año escolar. Cerca de 50 mil millones de pesos serán invertidos por nuestro gobierno en garantizar acceso a internet, adecuación y acondicionamiento de la planta física escolar para cuando volvamos a él, compra de contenidos digitales. Fulcara aseguró que habrá una educación por igual para todos los estudiantes, sin importar su clase social, así como una vida más digna para los maestros. El dinero del 4% es para tres cosas más. Uno, para garantizar inclusión, para garantizar que los muchachos de las fronteras y los muchachos de los pateles tengan la misma educación que tengan los de la capital. Dos, para garantizar calidad de la educación, para dejar de ser la vergüenza mundial en materia de calidad de la educación. Y tres, para dignificar la vida de los servidores de la educación. Insistió en que su gestión se trabajará apegado a la ética. La comisión de veeduría la integra a miembros de la sociedad civil, iglesias, colegios privados y otros. ¿Por qué nunca más nos castigue un organismo internacional, cualquiera sea el mundo, el nombre, OCDE, el poro económico mundial, que nos coloque en educación en los últimos lugares? El ministro de Educación también aclaró que la adquisición de compras de orquídeas por más de medio millón de pesos por la entidad es una acción que estaba en curso de la pasada administración de ese organismo y que fue dejada sin efecto. El ministro de Educación asegura que una muestra de la transparencia es que en la página de la institución estarán siendo publicadas todos los detalles que tienen que ver con adquisiciones, contrataciones, incluso cheques para que la población tenga una información certera. Buendí Gil, Noticias Telemicro.